Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio, el canal en el que encontrarás todas las noticias del corazón y realities. Además te puedes suscribir que es gratuito. Atención a la noticia, así fue la relación entre Pedro Carrasco y Antonio David, según Rocío Carrasco. En el último episodio de En el nombre de Rocío, la protagonista desenmascara a Raquel Mosquera y cuenta nuevos datos sobre lo que pensaba Pedro Carrasco sobre el ex guardia civil. El tercer episodio de En el nombre de Rocío ha visto la luz pública en Mi Tele Plus este mismo viernes. Una nueva entrega en la que los nombres de Raquel Mosquera y el de Pedro Carrasco vuelven a convertirse en los protagonistas. Además, Antonio David Flores, al que Rocío Carrasco califica como «el ser», vuelve a tener cabida en esta historia. Lo cierto es que la heredera universal de Rocío Jurado pretende desmontar todas las mentiras que, según ella, se han contado sobre la figura de su progenitor durante las últimas décadas. El primer quebradero de cabeza serio de Pedro llegó con Antonio David, deslizaba Mosquera en una publicación pasada. A raíz de estas palabras, la directora de la docuserie le pregunta a Rocío Carrasco el motivo por el que Raquel ha cambiado su versión, con el paso del tiempo, porque le ha interesado. Porque no tiene escrúpulos, porque no tiene ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido. Porque si los tuviera, no habría hecho conmigo eso que ha hecho, aseguró Rocío Carrasco. Poco después de sus duras declaraciones sobre la peluquera, se han visto en el proyector unas imágenes de Antonio David, en diferentes intervenciones televisivas hablando sobre el esboxeador. «A mi padre no le gustaba en absoluto, no le gustó desde el minuto cero», ha confesado una tajante Rocío Carrasco. Fue en el año 2009 cuando Jimmy Jiménez Arnau le advirtió al ex guardia civil de que Pedro Carrasco no le odiaba. Tan solo quería arrancarle la cabeza, en relación al día en que el padre de Rocío Flores aseguró que en la parte trasera de los coches iban metiéndose los amantes de Rocío. La contestación del ex colaborador de televisión no dejó indiferente a nadie. Quizás, Pedro Carrasco sí que quería arrancar la cabeza a otro cuando yo no estaba con Rocío Carrasco. Sentenció Rocío Carrasco. La protagonista de, en el nombre de Rocío, ha hablado alto y claro, hay una utilización, hay una mentira. Mi padre no quería que me casara con Satanás, no con un guardia civil. A Pedro Carrasco le hubiera dado igual. Fuera guardia civil, fuera cartero o fuera ingeniero agrónomo, asegura. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.